En esta ocasión nos da mucho gusto estar aquí en Ensenada, procediendo con la entrega de un automóvil Chevrolet Beat 2019, que es el primero de los tres automóviles que incluye el sorteo Raspegana de este 84 sorteo Magno. Nos da mucho gusto que sea aquí en Ensenada, la suerte sigue por acá rondando. Después de tener los principales premios del sorteo de diciembre, como ganadores agentes de Ensenada, pues ahora nos da mucho gusto que el primer gran premio que sale de este sorteo, que apenas estamos iniciando con la campaña de colocación de boletos, pues sea también aquí en el puerto de Ensenada. Y con esto pues invitar a toda la comunidad para que adquiera ya su boleto, que no se espere. Les repetimos, todavía quedan dos automóviles más. Y recordar también que el primer premio está acá en Ensenada también, en Villas Punta Piedra, una residencia muy bonita en un centro ubicado frente al mar. Es un premio fabuloso con una camioneta del año a la puerta y dos millones de pesos también para su sostenimiento. Bueno, le habían dejado a mi sobrino los boletos para entregárselos en mi casa con mi esposa y cuando se los iba a entregar, revisé si tenían el número que regularmente compro. Y como si lo tenía, le dije, ah, yo quiero este. La intención pues también de apoyar a mi sobrino de que los vendiera más rápido. Le agarré la mano a la bebé para ver si traía torta bajo el brazo y pues resultó que ganó. Yo le apuesto a la educación, así es que ya lo de los premios pues está súper bien. Es un plus, así es que sí, que es real por cierto, así es que si los motiva eso, pues que lo compran.